Bien, volvemos en vivo a la Fiscalía de Viviana Fein, Ariel Magirena. Gracias Roberto. Natalia Fernández es mesera y es actriz, y fue desmentida por la Fiscal Fein cuando a un medio periodístico dio una versión distinta que la que firmó en un documento público de su participación como testigo pública en el procedimiento que se hizo la noche en que se halló el cadáver del Fiscal Nisman en el interior de su domicilio. Por eso hoy la Fiscal Fein la convoca para que tome una definición, si confirma aquello que firmó en un documento público o si se va a rectificar. Tengamos en cuenta que no es ilegal mentirle al periodismo, pero sí es ilegal prestar un testimonio falso delante de un tribunal. Esta vez ella no está, ella no es testigo de la causa, así que no será en ese sentido en que será interrogada, pero sí tendrá que determinar fehacientemente si aquel documento público en el que ella compromete su identidad y su capacidad como testigo, fehacientemente dice lo que ella estuvo viendo en ese momento, o si tiene algún motivo como para rectificarlo y firmar un nuevo documento que diga que fue lo que ella vio. La Fiscal Fein está muy preocupada porque esto se esclarezca, tuvo un enojo muy grande tanto con el grupo de medios que hizo esta publicación como con esta joven a la que trató un poco menos que descabellada y dijo además que todo el procedimiento estaba debidamente registrado y que hay imágenes registradas, hay grabaciones sobre el procedimiento que la refutan por absoluto. Así que nos quedamos pendientes a ver cuál es el resultado de esta entrevista que va a tener con este testigo ocasional, la Fiscal Fein. Bien, Ariel, gracias. Bueno, además de haber desmentido esos dichos, fue por parte de la Fiscal Viviana Fein también Amnistía Internacional, desmitió que haya dado un ofrecimiento por abogados a la misma testigo. Y tendrá que ratificarlo o no frente a la justicia nuevamente. Bueno, cambiamos de tema. En el mundo se sigue investigando y mucho sobre el VIH. Más temprano dábamos cuenta sobre el desarrollo de una vacuna en los Estados Unidos, por lo menos en fase investigativa. Ahora también un grupo de científicos belgas y cubanos descubrieron una nueva cepa que es mucho más rápido en cuanto al desarrollo de su enfermedad. Sobre ese tema hablamos con el doctor Pedro Khan. Aparentemente, por lo que hemos leído, en Cuba está circulando una forma distinta del virus HIV, una forma recombinante. Es decir, distintas variedades del virus a veces se recombinan y forman, digamos, como subespecies distintas. Y esto ha generado un tipo de virus que evoluciona mucho más rápidamente en términos de la enfermedad. Es decir, que personas que se han infectado en el plazo de dos o tres años, se evolucionan rápidamente en la enfermedad de SIDA, por supuesto, porque no han sido diagnosticados a tiempo y no han recibido tratamiento. Yo creo que todo esto lo que hace es reforzar la necesidad de promover el testeo de las personas. Hay que aclarar que esta cepa no ha sido diagnosticada en la Argentina. No parece ser un problema para nosotros, al menos por ahora. Pero en todo caso, sirva este mensaje para ratificar la idea de que todo el mundo debería acudir a su médico, a su hospital público más cercano, donde el testeo es absolutamente gratuito. Y tratar de averiguar su estatus de serología HIV. Si es negativo para confirmarlo, como va a ocurrir en la gran mayoría de los casos, y si es positivo para enterarse de tiempo y poder recibir el tratamiento oportuno. Las cepas, los virus viajan con las personas, y nosotros tenemos un intercambio de personas que entran y salen del país, van a cubos de vacaciones, hay gente de Cuba que viene para acá, etc. Simplemente esto es un problema de vigilancia epidemiológica, no hay que sembrar alarma en la población, pero vuelvo a insistir, la mejor manera de estar tranquilo es testearse para HIV. El testeo es público, gratuito, confidencial, en cualquier centro asistencial, en cualquier hospital público. Y entonces el diagnóstico oportuno permite el tratamiento temprano y evita todas estas complicaciones. Gracias.